Y seguimos a puerta cerrada conmigo, porque esta pandemia sigue. Me he dado cuenta después de tener algunas conversaciones con amigos y lo que veo en redes sociales, que hay como una sensación generalizada de debería de estar haciendo más con este tiempo extra. O sea, ¿qué hago? Escribo un libro, encuentro la vacuna contra el virus, me vuelvo pianista profesional. Hago ejercicio y le hago competencia, bárbara el regil, me vuelvo presidente. Y todos estos pensamientos y esa necesidad de hacer algo con el tiempo extra, causa un chingo de ansiedad. Entonces quiero empezar diciendo que en realidad no es tiempo extra, es tiempo obligado por una pandemia. O sea, que es diferente. El tiempo extra es cuando no vino la maestra un día porque estaba enferma, o sea, cruda. Entonces, tiempo extra. Tiempo extra es cuando piensas que son las 7 de la mañana y volteas y ya tienes que despertar. Y volteas y te das cuenta que son las 6, una hora extra. ¡Qué emoción! Esto no es tiempo extra. Esto es tiempo obligado porque si sales te contagias de un virus. Este tiempo se siente como cuando te mandan a la esquina a pensar porque te portaste mal. No estás como, ¡wee! Estoy pensando en la esquina. No, cuando perdiste un avión porque llegaste tarde al aeropuerto. No se siente padre. Entonces, ¿cómo vas a sentirte inspirado si te sientes amenazado, si no puedes ver a tus amigos, si no puedes salir, si no puedes tener la opción de que te inviten a una fiesta y decir que no porque no quieres, no porque no puedes. Entonces, si son de estas, perdón, moscas, si son de estas personas que sienten esta ansiedad y esta presión por hacer algo en el tiempo extra, yo les doy permiso. Si quieren, hasta hago una carta para que se le enseñen a sus maestros, a quien les pregunte. Les hago una carta que diga, tengo el permiso de no hacer nada más que sobrevivir y no salir. Porque quieran o no, todo esto es muy estresante ya solito como para, además de estarlo aumentando, que deberías de convertirte en el próximo pensador, artista intelectual, mamado, vegano, más importante del mundo. O sea, no es que nos hayan dado tiempo extra, más bien nos dieron una putiza y varias cachetadas de humildad y podemos decir, oye, espérame, aguanten más, estoy aquí en la esquina tomando, tratando de recuperarme y ver cómo me siento de todo esto y no me estén chingando, se vale. Y los voy a decir eso, lo peor es que esa presión nos la ponemos solitos. O sea, yo estoy tan acostumbrada a tener un horario y me gusta llegar a tiempo a las cosas que me pongo citas así de a las once y media tengo que ir a abrazar a este árbol y quiero llegar y si llego tarde es como, ay, perdón, árbol, o sea, ya estoy obsesionada con ese pedo. Yo creo que en esta época podemos aprovechar nada más para evaluar qué está pasando, qué estoy aprendiendo, si es que estoy aprendiendo algo. O sea, relájanse, tienen mi permiso para relajarse un chingo y hacer solo lo necesario para sobrevivir y cuidar su salud física y mental. Y yo sé que esto no tuvo muchos chistes, pero solo les quería decir que estoy con ustedes. Y en las noticias de hoy, la primera noticia, yo sé que parece que estoy obsesionada con los viejitos, pero es que lo están haciendo muy bien. Una viejita de 93 años en Estados Unidos puso un letrero afuera que decía necesito cerveza porque dice que tienen vitaminas las cervezas, que se toma una cada vez que se va a dormir, que las vitaminas de la cerveza son muy importantes, que no hay que abusar. Yo digo que la viejita está abusando, pero no lo está diciendo, pero ese no es el punto. El punto es que puso un letrero de necesito cervezas y obviamente la marca de cervezas dijo yo te ayudo y llegaron con 150 cervezas o no sé cuántas cervezas a su casa y ahora la viejita tiene cervezas, tiene 93 años y la amo y yo quiero ser ella cuando sea grande. Ahora, gracias a esta noticia, mi esposo está tomando cerveza como si fuera multivitamínico y este, pues no, así no está el pedo. Entonces ya puse un letrero de necesito un nuevo esposo. No es cierto, te amo, bye. Y esta noticia me emociona muchísimo porque si esto se va a volver un pedo, o sea, las fiestas virtuales se van a volver un pedo, yo voy a ir a todas las fiestas del mundo. Hay un güey que se llama Derek Jones, que es un DJ muy famoso, que empezó a tocar en Instagram y de repente se dio cuenta que 25 mil personas se habían metido a escucharlo y hasta J-Lo se metió y Michelle Obama se metió y a Michelle Obama le puso Beyoncé. Beyoncé no se metió porque Beyoncé no se mete a ese tipo de cosas, pero me parece increíble que haya fiestas virtuales. Hasta le puso nombre al antro virtual, se llama Club Quarantine. ¡Qué brillante! Y en Alemania empezaron a replicar esto y en Alemania ya hasta tienen bouncer esos antros. Entonces, obviamente yo no voy a entrar porque yo tengo un trauma de que a mí no me dejaban entrar a ningún antro, pero en Alemania ya hasta 600 personas se conectan en una especie como de Zoom y a veces te dejan entrar, a veces no, y tienes que esperar a que se salga uno. Estoy muy feliz de que esto va a existir porque ya van a ser antros donde no, te voy a tener que ligar a un güey todo pedo a decirte, güey, qué pongo sufo, ¿no? Y ya no tienes que decir tipo de cosas, ya puedes ir al baño sin miedo a que te violen, ya puedes hacer muchísimas cosas que en los antros no podías hacer, empezando por ir en pijama. Esto está muy padre. Y cuando pensábamos que Trump no podía hacer nada peor de lo que ya ha hecho, decidió quitarle el apoyo económico a la Organización Mundial de Salud. O sea, la única organización de todo el mundo que está luchando contra este pedo. Y además no hay nadie que la pueda sustituir. No es como que se la quito a esto, entonces la doy a la otra Organización Mundial de Salud. Porque no existe, no existe otra Organización Mundial de Salud. Entonces este güey decidió quitarle el dinero a quien más lo necesita ahorita. O sea, esto es peor que pegarle a un enfermo. Esto es peor que quitarle un bastón a un cojón. A mí ya me están dando más miedo lo que están haciendo ciertos presidentes que lo que está haciendo el virus. O sea, Trump me está dando más miedo que el COVID y eso que tiene el mismo color. Y en Estados Unidos están subiendo las ventas de bidets. ¿Qué es un bidet? Ok, hay un excusado normal donde te sientas, haz lo que tienes que hacer, le jalas. Y luego quienes no somos de Europa, agarramos un papel y limpiamos los recibos. Bueno, el bidet lo que hace es como otro mini excusado que hay un chorro de agua que sube hacia tus orificios y te limpia en vez de usar papel de baño. Pues, ¿qué creen? ¿Qué creen? Como en Estados Unidos las compras de pánico de papel de baño fue lo primero que sucedió, ya no hay papel de baño. Y entonces en Estados Unidos suben las ventas de bidets y los gringos están como, oh, ¿qué es este chorrito? Oh, my God, oh, my God, me siento tan bien, me siento, oh, this is, oh, this is very interesting, oh, I didn't know what would happen. Entonces están como muy felices y los europeos están como, güey, güey, llevamos haciendo esto millones de años. Hazle tantito a la derecha, se siente mejor. Stop saying. Y otra vez, viejitos superhéroes. Y voy a seguir hablando de estos viejitos superhéroes porque los viejitos hoy en día son los que nos están demostrando cómo se hace el pedo. Y los jóvenes somos unos pendejos. Los viejitos, no es cierto, son los ciudadanos, hay jóvenes que son buen pedo. Pero los viejitos, este viejito sobre todo tiene 99 años, es un veterano de la guerra en Inglaterra y decidió dar vueltas en su jardín. Dijo que iba a dar 100 vueltas en su jardín para recaudar fondos, para ayudarle a todos los médicos, en equipo médico y demás. Y iba a levantar creo que poquito y ahorita lleva 6 millones de libras dando vueltas en su jardín. Yo llevo como 3 vueltas en mi jardín y nadie me ha dado nada. En la entrevista de hoy invité a un doctor que se llama Gregory Torres Palomino, que es un doctor del ABC de Santa Fe. ¿Y por qué invité a un doctor? ¿Por qué, Sofía? ¿Por qué? Si los doctores no son como el escorpión dorado que genera views, ya lo sé. Pero ¿qué creen? Dejen que pasen. Necesitamos saber más de este pedo. Porque entre más miedo y más ignorancia, más pendejadas hacemos. Entonces, ¿quién nos va a decir todo esto? Los científicos, los doctores, son los que necesitan voz ahorita. Entonces, decidí hacerle preguntas que me mandaron ustedes y preguntas que tenía yo a un experto que nos puede decir más o menos cómo está este pelo. Y Gregory, que es un neonatólogo y pediatra muy chingón, nos va a contestar varias preguntas. Así que, si bien al escorpión dorado y al chicharito y a Carla Sousa y a Ana de la Reguera y a todas esas dos, es más, tienen que ver más a este doctor porque este doctor tiene información muy importante. Así que, digo, no estoy diciendo que al escorpión no, pero también el peluche en el estuche no sirve contra el virus. Hoy me acompaña un doctor, porque ya basta de decir pendejadas. Entonces, invité a un experto en este tema, el doctor Gregory Torres, que es neonatólogo, pediatra, lo dije bien, del Hospital ABC. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo están todos? Siempre que hablo con doctores, siento que como yo reprobé varias de mis materias, como que siento que los doctores son como, ay, está vieja, de verdad. Pero pues sí, no estudié medicina ni modo. No, 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 para nada. Muchas gracias por el espacio. Y yo creo que es importante poder tener un medio a través del cual dar un poquito de información y poner nuestro granito de harina. Estoy de acuerdo. Y además yo creo que es importante que a los científicos ahorita se les esté dando el espacio que se les tiene que dar, porque ahorita ustedes son básicamente nuestros superhéroes. Entonces, hablen ustedes y que deje de hablar el gobierno, que ustedes saben más. Mira, yo creo que a veces usamos demasiados tecnicismos para podernos comunicar. Eso de alguna manera hace una distancia con el resto de las personas. Y yo creo que en este momento nosotros tenemos que también entender que debemos de saber cómo comunicarnos. Porque si bien no tenemos muchas cosas que hacer ante la enfermedad, ya que los tratamientos pues ahora son de manejo hospitalario, yo creo que sí podemos hacer mucho informando. Y yo creo que a través de las medidas de prevención podemos tener buenos resultados. Porque es como la enseñanza que en vivo, que de alguna forma ha dejado todo este problema a través de los países que ha ido pasando. Todos. Y tú lo debes de saber en las redes y demás. Además, siempre aparece aquel que está enclaustrado en su departamento en una calle de algún país europeo o Nueva York. En una forma muy nostálgica que dicen, si nosotros hubiéramos hecho caso en ese momento, yo creo que es importante hacerles un poquito de caso y adelantarnos en ese pasito. Sí, sí, estoy de acuerdo. Yo creo que hay mucha gente que tiene muchas dudas y por eso decidí que con tu ayuda sería mejor contestarlas. Yo primero, mis dudas en específico es que vamos a entrar a la fase 3 muy pronto, ¿no? Y se oye... Sí, así es, ya está. Se oye como fin del mundo y nada más yo quiero saber, ¿qué quiere decir fase 3? ¿Por qué de repente entras a la fase 3 y qué va a pasar en esa fase? La fase 3 es una fase que se le nombra epidemiológica. O sea, quiere decir ya personas propias de México están contagiando a otras personas propias de México. Entonces, esa es una de las características. Entonces, nos quedamos en la fase 3, que es ahora todos los... Que hay mexicanos que contagian a otros mexicanos que no salieron al extranjero, que ya es un contagio del propio país. Sí, exacto, es un contagio comunitario. También tiene que ver con que va... prácticamente se va a evitar cualquier evento que reúna a las personas. Esto ya de alguna forma ya se había declarado. Se va a poner mucho más estricto el no salgas de tu casa, que esa es la intención. Y bueno, pues espera que haya un incremento importante de eventos, ¿no? Esa es técnicamente la fase 3. O sea, no sé si fue López-Gatell o fue en mi imaginación que dicen que el número de infectados que dicen que hay, eso hay que multiplicarlo por 8 en realidad. Mira, lo que pasa es que hay una serie de, digamos, de cálculos que se hacen con la intención de poder llevar a cabo alguna proyección de lo que pueda suceder. Entonces, a través de fórmulas matemáticas, ellos utilizan una muestra, o sea, una muestra es un número de personas que representa al resto y hacen, digamos, sus posibilidades, ¿no? O sea, cálculos que nos lleven a la cantidad que posiblemente sea. Pero en este caso hay varias fórmulas. Entonces, estaban utilizando una sentinela y pues de alguna manera ellos tomaban en cuenta los positivos que recibían, digamos, de la información general que les mandaba el país. Pero pues siempre de alguna manera hay, pues, muchos más casos que probablemente no sean detectados aún. Yo pondría este ejemplo en una lógica muy básica. Si en tu casa viven 8 y tú tienes COVID positivo con prueba, entonces probablemente los otros 7 ya tienen, pero igual y dices, ¿sabes qué? No me los voy a llevar, ¿para qué me gasto una lana? Este, pero ya todos, todos declárense con COVID positivo, ya quedémonos aquí y ya hagamos una fiesta. Así es. A mí, aprovechando que tú eres pediatra, neonatólogo, mucha gente al principio, dado que es un virus nuevo, como que, y se está estudiando conforme están pasando las cosas, al principio era como, no, a los niños no les pasa nada, son Superman, no se preocupen, y todo el mundo está feliz, y de repente, uy, ¿qué creen? Ya se murió una de 12, no sé dónde, y hay uno de 3 que está grave, y hay uno de, y empiezan como a ver la realidad de este virus. O sea, ¿qué tan peligroso es de repente con un virus nuevo empezar a decir esas cosas de las que no están 100% seguros? O sea, ¿a cuántos niños se expusieron de verdad? Exacto. Mira, yo creo que hay dos cosas muy importantes en lo que me acabas de decir. Una es que niños y mujeres primeros, esa es una frase hasta de película que, ¿no? Inmediatamente piensas, mis hijos, ¿no? Casi los quieres tomar y salir bebiendo cuando, lo peor era salirte de tu casa. Este, lo que pasa es que al ser un virus nuevo, tienes que de alguna manera recabar información. Si nos remontamos al momento inicial, allá en China, empieza a haber este virus, empieza a haber estas infecciones, y empiezan a documentar qué tipos de personas llegan, qué edad tienen, si tienen alguna enfermedad agregada, si estas personas trabajan, si esas personas tienen hijos, si esas personas... O sea, hay una serie de personas o una rama de la medicina que empieza a acumular todos los datos. Entonces, se empiezan a dar cuenta que los niños son los que menos complicaciones tienen, los de mayor edad son los que tienen más complicaciones, y todos aquellos que tienen una enfermedad agregada son los que tienen complicaciones. Entonces, lo que dicen es, a partir de cierta edad, entonces lo que estaban viendo es que a partir de... Porque creo que el paciente, de alguna manera, o uno de los primeros pacientes tenía como 14 años, dijeron, todos los que están abajo de 14, no, se están complicando. Se están contagiando como cualquiera, pero no se complican. Entonces, de ahí, fue por eso que dijeron que los niños no tenían, digamos, el riesgo. Y creo que la interpretación de decir es que los niños no se infectan es erróneo, los niños se infectan igual que cualquiera, lo que pasa es que se complican menos. Pero si hay algún niño que lamentablemente tenga una enfermedad agregada, pues lo más seguro es que pueda tener un proceso, digamos, que necesite una atención médica en el hospital. ¿Te ha tocado? Pero por eso es que los niños... No, hasta ahorita no. Ay, qué bueno. Hasta ahorita no hemos tenido algún problema así, pero, lógicamente, así como ha salido en las noticias, pues hay comunicación entre los niños médicos y nos damos cuenta que hay hospitales públicos en los cuales se empieza a ver situaciones en los que empiezan a llegar niños hasta su fecha, cosas por el estilo. Me preguntan aquí, hay una pregunta de una que se llama Chinita Lavanzat. Es que cuando ponen sus números de usuario, no piensan que un día va a haber un video de YouTube donde alguien va a decir su número de usuario. Entonces, ella pregunta, ¿las medidas de higiene para un bebé que está en etapa de llevarse todo a la boca? Ya, eso es una pregunta muy interesante. Mira, tienes que mantener limpia tu casa con agua y jabón. Y no solamente, en el sentido que me lo dices, para este momento, quítale el COVID a la humanidad y no debes nunca de limpiar los productos con cloro ni laizol porque los niños se los llevan a la boca de manera frecuente. Entonces, técnicamente, está absorbiendo todo ese químico. Ahora, en esta situación, con que laves con agua y jabón todos los productos, o sea, todos los objetos que estén en tu casa, con eso no hay ningún problema. ¿Qué es lo que debemos de tener en cuenta? Que si alguien llega del exterior a tu casa, lo que debe de hacer es dejar los zapatos afuera porque si no, puede transportar el virus, irlo pegando en el suelo, lógicamente, y el niño inmediatamente se arrastra y se lo lleva a la boca. Puede ser que no le pase nada al niño, por lo que explicábamos previamente, pero sí sea un factor de contagio para otras personas y entonces por ahí se extienda. Agua y jabón, es lo básico, agua y jabón. Pero alguien preguntó que si ya es muy exagerado llegar a tu casa y quitarte la ropa también. Mira, yo creo que en una situación como la que vivimos, cualquier exageración puede resultar, digamos, positiva. Y cualquier omisión puede resultar contraproducente. Tal vez no se tienen que encuerar afuera de la puerta. Eso sí sería, o sea, que por sí estamos bajo un estrés y que de pronto veas a ti y digas, o sea, ya no vale la pena vivir. Yo creo que eso no, no, tampoco le hagan eso a sus vecinos, pero al menos si va a entrar, entonces que entre, que no toque absolutamente nada. Porque aparte entramos a casa y parece que saludamos a los muebles y todo, ¿no? O sea, los tocamos y etcétera. Entonces que pase directamente al baño, que se cambie ahí y que se bañe. Sí. Eso sí podría ser. Pero eso es lo indicado, ¿no? Tampoco que termine entrando desnudo. Sí, de acuerdo. Otra cosa. Hay una pregunta que puede que sea muy básica, pero creo que es importante porque cuando escuchamos virus y escuchamos bacteria, los que no estudiamos medicina, pues nada más asumimos que uno se muere con antibiótico y el otro no. O sea, eso es yo lo que sé de los virus y las bacterias. O sea, uno está vivo, el otro no. El otro son células. No sé. ¿Nos puedes explicar la diferencia entre un virus y la bacteria? ¿Por qué el virus es más peligroso? Los dos. Los dos, tanto las bacterias como los virus son entes vivientes. Estos entes vivientes necesitan un respeto, o sea, algo que les permita crecer y seguir viviendo. La diferencia está en que el proceso, o sea, las estructuras, digamos, de los que están hechos los virus y una maquinita dentro de ellos, les permite, de alguna manera, aprender y mutar, o sea, digamos, transformarse para mejorar sus condiciones de sobrevivencia. Una célula, o sea, una célula dentro de él y solamente es como una maquinita que necesita de otro para sobrevivir. Y las bacterias son maquinitas, o sea, son estructuras que tienen una célula dentro de ella que, de alguna manera, pueden hasta vivir afuera de cualquier ente viviente. Ok. Esa sería la diferencia. Uno necesita, de alguna manera, tener a un huésped donde llegar y multiplicarse y las otras pueden tener el huésped y multiplicarse o no lo necesitarían. Pero en este caso los virus no son tratados con antibióticos, son tratados con antivirales y esos antivirales hay muy poquitos. Ya. O sea, supongamos que sale una vacuna, ¿por qué se tarda tanto una vacuna en llegarle a todo mundo? Ya. Bueno, mira, vamos a quitar toda la teoría de la conspiración en este momento. Y después de ahí, vámonos a la parte básica. Entonces, primero tienen que, de alguna manera, aislar al virus. O sea, hay que saber qué virus es. Luego, al saber qué virus es, tienen que sacarle una parte del virus para estudiarla. Luego, una vez que estudias esa parte del virus, tienes que tratar de multiplicar al virus. Luego, ese virus multiplicado lo metes en un huésped y ves la reacción que tiene el huésped y cualquier huésped o ser viviente a que le metas un virus va a producir anticuerpos, o sea, va a sacar sus defensas. Una vez que saquen esas defensas, tienen que tomar una parte de esas defensas para llevarlas a cabo, a llevarlas al laboratorio, multiplicarlas, y una vez multiplicada, ahora sí poder meterlas a ciertas fases. Ahora, a un animalito le pones la enfermedad y luego le aplicas esa vacuna y te das cuenta que sirvió. Entonces, una vez que ya pasó la fase del animalito, luego viene la fase del ser humano. Y en la fase del ser humano, tienes que tener una serie de procedimientos en los cuales veas que es segura, que no va a tener reacciones peores a las que les estás tratando de evitar, que puedes llegar a alcanzar los niveles que necesitas para curar a la persona. Y después de eso viene la fase de producción, que es tener que construirlas de forma masiva. Entonces, por eso es que se tarda mucho la construcción de, digamos, la constitución de una vacuna. O sea, si llega una vacuna, la vacuna, digamos, que va a llegar al público en dos años. No podría decir exactamente cuándo, pero sí es algo que va a tardar, o sea, definitivamente. Bajo esa lógica, digo, yo sé que he leído varios artículos de expertos en el tema, que todavía no saben si la gente que ya se infectó se vuelve inmune, pero bajo esa lógica, sabiendo que el virus ya entró y probablemente ya tienes anticuerpos, es lo más probable es que sí, pero no quieren salir a decir como, sí, ya los que ya tienen ya salgan a correr. Exacto, porque se supone que hay mucha gente que ya tuvo la enfermedad, después desarrolla los anticuerpos y por eso hablan de un plasma, o sea, hablan de un sitio donde puede haber defensas. Estas defensas, te digo, tienen que tomar a esa gente, sacarles la sangre, llevar a cabo la constitución del plasma, saber si es un número suficiente, etcétera. O sea, es un trabajo, digamos, extenso el que tienen que llevar para formar una vacuna. Y dado que no hay, pues entonces lo único que tenemos que hacer es cuidarnos para que no nos dé. Sí. Por eso es que es tan importante las medidas de prevención. Y la, como es un coronavirus, y entiendo que hay varios tipos de coronavirus, ahora dime si la influenza es un tipo de coronavirus. No, no tiene nada que ver. O sea, ¿por qué entonces en algún momento lo, lo, o sea, dijeron aparece influenza? Ah, mira, lo que pasa es que este, este tipo de virus se llama SARS-2 COVID-19. Tiene, digamos, un primo ahí que apareció por el, o sea, el Oriente Medio. Y otro primo que ya había aparecido en la gripe aviar en China. Entonces, lo que pasa es que son virus de infección respiratoria. Ya. Pero ninguno es el mismo. O sea, ninguno es el mismo. Solamente, este, yo no sé cómo, o sea, yo no sé en algún momento por qué relacionaron la influenza con esto, pero no, no tienen nada que ver. Ah, perfecto. Ok. Porque la influenza te tienes que vacunar cada año, porque supongo que va mutando también, también por eso pregunté. O sea, ese tipo de virus son... Sí. Sí, por supuesto. Mira, ahí el punto está en que, por decir, la influenza, cada año te piden que te vacunes porque se hace un cálculo de los probables virus que lleguen, por decir, a América, provenientes de la otra parte del mundo. Y entonces lo que es para este año vamos a tener el H2, el H5 y el H7. Bueno, pues la vacuna hoy es H2, H5, H7. Y el siguiente año dicen, no, pues ahora va a llegar el H9 y el H8. Y entonces empiezan a cambiar las vacunas. Por eso es importante que te vacunes cada año porque son diferentes, digamos, mutaciones o cepas las que van llegando. Claro. Esta pregunta la voy a hacer por mis amigas embarazadas, que una de hecho ahorita va rumbo al hospital a parir. Ok. Y tengo varias amigas embarazadas que están nerviosas, por más que tengan seis meses de embarazo y todavía les falte, están nerviosas de tener un bebé en un hospital, que los hospitales ahorita están llenos de COVID-19. O sea, ¿qué tan expuestas están, qué tan nerviosas tienen que estar ahorita las embarazadas realmente, las que están más cercanas a tener a su bebé? Mira, uno siempre asocia los hospitales como un riesgo de infección. Y en este caso, los protocolos que se hacen son para prácticamente tratar de aislar el sitio donde nacen los bebés de personas infectadas. Tenemos un riesgo y es algo que tenemos que asumir, que es que muchas personas, o sea, como el 30%, no tienen síntomas, pero sí son gente que contagia. Entonces puede llegar una mamá embarazada que no tiene síntomas, que tiene el contagio y lo que hace es exponer el sitio a la salida del virus. O sea, al pujar o al gritar o sáquenme este chamaco de aquí, cosas de ese tipo, ahí en ese momento se expone el virus. Pero hay protocolo de limpieza. Inmediatamente después de que nace un bebé, se limpia la sala y queda prácticamente sin riesgo de contagio. Ahora, no hay hasta ahorita datos que nos hagan pensar que la mamá puede transmitirle el virus al bebé dentro de la mamá. Ni tampoco que deje malformaciones congénitas o que provoque algún aborto. Hasta ahorita no hay datos de esos. Este, hay algunas cosas que han sucedido, pero realmente un evento puede ser hasta por otra causa. Entonces necesitas un número de eventos para que puedas decir que sí es. Ha habido más contagios cuando la mamá tiene COVID y ya una vez que el bebé nació, trata de darle lactancia y no usa una barrera de protección. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tose o estornuda o el simple hecho de hablar al bebé, con eso es suficiente como para que lo contagie. Entonces ahí sí ha habido más casos reportados. Los casos reportados, bebés sanos, no han tenido ninguna complicación. Solamente se han tenido que vigilar en el hospital y quizá en algunos darles oxígeno y listo. Entonces, yo creo que, yo siempre he dicho que de alguna manera, el lugar más seguro para tener un bebé es en el hospital. ¿Por qué? Porque disminuye los riesgos. Es una, es algo como paradójico, pero disminuye los riesgos y por eso se hace seguro. En tu casa no sabes qué eventualidades puedan suceder y de pronto córranle todos al hospital, ¿no? Entonces, no tengan miedo. Seguramente el hospital donde acudan tiene el protocolo de atención y está en constante comunicación con su ginecólogo para que éste le dé las indicaciones precisas y la verdad es que se controle la situación, sea lo más rápido posible y por lo tanto, pues la verdad es que no haya infecciones masivas, ¿no? Sí. Yo digo también que lo más importante es lo que dijiste al final. Hazle caso a tu doctor, o sea, está en contacto con tu doctor y no googlees nada, ni leas nada, ni veas noticias, o sea, no, porque todo se vuelve peor así. Entonces, yo... Mira, una que nos va a enseñar esto es eso. Este, esta es una opinión muy personal. En realidad, toda, ha habido una línea de medicina alternativa, la cual hay muchas que sí tienen un impacto en la salud en su beneficio, pero la mayoría no lo son. Y muchas personas han tomado la medicina. Uno, como que los hospitales y los doctores lo único que queremos es hacer como hacernos millonarios y hacer el mal al resto del mundo. Y la otra es que la gente que te ofrece una medicina alternativa es lo mejor que te puede pasar en la vida, desde los imanes hasta X cosa. En este momento, yo sigo esperando que toda esa banda de coach de salud, todos estén esperando el momento para llegar a salvarnos, así como el señor de los anillos que de pronto llegaba así la banda y ya, todo, y ya. No creo que ni se aparezca. ¿Por qué? Porque lo dijiste bien, la medicina es una y se asomen riesgos y cada una de las cosas que hacemos es basado en una evidencia. O sea, tratamos de decir a la mayor parte de la gente a llevar a cabo esta acción le fue de esta manera. Entonces, es una acción segura. Entonces, ojalá entendamos que para cuestiones médicas, el médico. Yo creo que esa es una de las cosas que seguramente nos va a enseñar esta situación, ¿no? Sí, en algún lugar leí un meme que decía a todas las personas que no vacunan a sus hijos, este es el mundo sin una vacuna. Sin una vacuna. Ah, bueno. O sea, imagínense sin todas las demás. Entonces, sí, estoy 100% de acuerdo. Tenemos en la ciudad de México ya casi 150 casos de sarampión, cosa que no había. Sí. Hay algunas, leí el otro día un artículo allá en África que relacionaban que aquellas personas que podían no estar vacunadas por el sarampión, con la vacuna del sarampión y en riesgo de presentarlo o con el contagio, podrían estar mucho más vulnerables al COVID, etcétera. Creo que una de las mejores cartillas de vacunación son las de México. En México no habíamos tenido enfermedades de ese tipo, o al menos no conocidas, o digamos una ahí de vez en cuando y era anecdótica. Entonces, la verdad es que vacunen a sus hijos. Es más, esta vacuna que deja la marca, ¿no? La famosa BSG, que muchas no se quiso poner para evitar que nosotros fuéramos con una marca, este, termina siendo un factor protector a largo plazo para otra enfermedad. Y la verdad es que te vas a dar cuenta que entre más se vacunen, mejor protegidos vamos a estar. Y no solamente la persona que se vacuna, la familia alrededor de la persona que se vacuna. Y los hijos de estas personas que fueron vacunadas. Entonces, yo creo que la vacunación debe ser mucho más estricta de ahora en adelante, por los motivos que ya vamos conociendo. No, estoy 100% de acuerdo. Este, para terminar, vamos a repetir una vez más, yo creo que no ha sido suficiente, porque te juro me llegaron preguntas de cuáles son las medidas de cuidado que tenemos que tener para el contagio. Que yo no puedo creer que siga habiendo gente que no se la sabe, porque está en todos lados, pero las vamos a poner. Entonces, las medidas para protegernos contra el contagio son, adelante. Una, lavado de manos. El lavado de manos tiene que ser con agua y jabón, y el lavado de manos debe de ser al menos de 20 a 30 segundos. No se trata de que metas las manitas y luego las saques si te limpias en el pantalón. Eso no va a funcionar. Tiene que ser un buen lavado de manos. Otro, mantener una distancia de al menos dos metros con alguna persona, debido a que al momento de que hablamos, disparamos gotitas de saliva que pueden alcanzar a otra persona y contagiarla. Otro, es que llevamos a cabo una higiene en los objetos de la casa, mucho más estricta. Solo con agua y jabón, que es lo que mata al virus, o al menos no le permite crecer en condiciones, digamos, de limpieza, en este caso con agua y jabón. Y la otra, lógicamente es no estar cerca de una persona que tenga alguna sintomatología de enfermedad respiratoria. Y una más, cuando es no salgas de casa, es no salgas de casa pero quédate en la tuya con el menor grupo de gente a tu alrededor. No te vayas con toda la familia a Valle, no te vayas a Marinalco, no te vayas con 68 personas, con tus abuelos de 112 años, con oxígeno, todos así, porque vamos a juntarnos. Eso podría ser un caos. Y yo creo que es una de las cosas que nos va a costar más trabajo. Tratar de entender que es quédate en tu casa, es prácticamente aíslate de todo el mundo porque pues cualquiera te puede contagiar, ¿no? Claro. Ahora pregunta, porque yo lo hice y lo dije en el video pasado. Si es un miembro de la familia que los dos han estado en cuarentena en su casa por más de un mes, se pueden ver. Sí, mira, es una pregunta que técnicamente yo te tendría a decir que no porque estamos promoviendo el quédate en tu casa. Pero si tú estás 100% seguro que la otra persona no ha salido, no se ha expuesto, ni ha tenido exposición de alguien que lo visite ni nada, prácticamente es un ermitaño por ahí, tú con otro ermitaño. Entonces, yo creo que no hay ningún problema. Pero tendría que ser una situación en la cual hubiera una confianza extrema de decir, ¿sabes qué? Si he estado aislado o no he estado aislado. Claro. Porque no, a veces, mira, así como no nos hemos dado cuenta que en esta conversación nos hemos tocado la cara como 400 veces, cosa que no te percibes, a veces piensas que, bueno, vino, o sea, nada más salía, es más, salí corriendo a la tienda, al oxo, y me regresé, pero es más, ni 30 segundos hice, suficiente como para que te hubieras contagiado. Claro. Entonces, no salir de casa es no salir, es no pasar la puerta. Es muy compleja esa pregunta. O sea, técnicamente, pues la respuesta sería ni así. Sí, claro. Pero hay muchas cosas que tenemos que también pensar y que de alguna forma es que la salud mental es elemental para mantenernos fuertes en esta contienda. O sea, también de alguna manera necesitamos tener ese contacto y muchas veces el contacto virtual no es suficiente. Entonces, hay que tener el mayor cuidado posible. Ahora sí que gente con confianza, si sabes que no salió, pues ahora sí que entre menos gente, no sé si es una a una o dos a dos, tal vez no haya ningún problema, pero sí tiene que haber una confianza mutua para decir, ¿sabes qué? No me expuse, no hay bronca. Estoy de acuerdo, sí, 100%. Pues muchísimas gracias por haber estudiado medicina todos esos 500 años. Y gracias por tu tiempo, por tus palabras y ojalá le hayamos ayudado a la gente y que se hayan contestado sus preguntas. Y cuídate, porque tú ahorita estás en las trincheras, entonces los doctores son los que tienen que quedarse más sanos. Te agradezco mucho el espacio. Yo creo que es poner nuestro granito de arena. Y así como yo tengo una responsabilidad de cuidar mi salud por el hecho de la acción que si en algún momento se me necesita, me gustaría tomar este espacio para también solicitar que cuiden al personal de salud, que no lo agredan, que ellos no tienen la culpa de que la gente se haya contagiado, que ellos no tienen la culpa, si hay una complicación, se entiende que pueden haber momentos muy difíciles de duelo, el dolor es cañón porque pierdes a alguien, pero no agredan al personal de salud. Estamos cumpliendo un protocolo con la intención de ayudar, no con la intención de perjudicar a nadie. Y si agreden al personal de salud, entonces puede haber una situación muy desagradable y créeme que cuando te contagies, los primeros que vamos a estar ahí somos nosotros. Entonces, cuídenlos también porque yo creo que lo que está sucediendo, la verdad es que es difícil a veces de entenderlo. Sí, 100% de acuerdo. Y creo que ahorita todas esas reacciones vienen del miedo y el miedo se quita con información. Entonces, por eso yo creo que cada vez ahí tiene que haber más científicos afuera que salgan a decir todo este tipo de cosas porque entonces así la gente, o sea, yo entre más informada he estado, más tranquila también he estado de si me pasa, qué hago, qué hago para que no me pase y demás. Entonces, sí, ese es el chiste. Te quitas de la cabeza esta idea de todos nos vamos a morir o nos vamos a transformar en zombies que vamos a ir recorriendo las calles de la ciudad de México. Sí. De pronto mi perro se va a transformar y me va a atacar al cuello. O sea, de verdad, aunque suene chistoso, la información hace que te quites todo eso de encima. Al igual, mira, a principio de cuentas y rápido para no extender esto, hay gente que llegaba y me decía, oye, ¿me puedo poner un collarín de limones o de ajo? Porque lo relacionan con el manejo de gripe que en algún momento se dio. O sea, todo esto ayuda de alguna forma a que aterrices y te des cuenta que es una situación mucho más estricta y real. Sí, 100%. Pues muchísimas gracias y estaremos pendientes de ti y ojalá... A ti, Sofía. Sí, ojalá y cuando vayas a la trinchera, si es que vas, te mantengas saludable como siempre.